hoy a petición de un suscriptor vamos a hablar del entrenamiento heavy duty que es y sobre todo pros y contras para quién es para quién no es y recordad que esto son consejos generales y si estás interesado en un plan de entreno o nutrición personalizado puedes contactarme por mail a losfuelgym.com o por instagram y losfuelgym empezamos qué es el heavy duty el heavy duty es un sistema de entreno que trata de valorar sobre todo la calidad del ejercicio la calidad del entreno y no tanto la cantidad pero lleva esto al extremo más extremo es decir son entrenos en los que se hace una serie efectiva por ejercicio pero llevada al extremo al fallo o más allá del fallo muscular real normalmente son pocos ejercicios por músculo la frecuencia es muy baja es frecuencia 1 entrar un músculo una vez cada siete días incluso cada 10 incluso una vez cada 12 días muy poco volumen muy pocas series efectivas en total muy pocos ejercicios por músculo porque se trata de hacer un entreno más corto pero muy intenso extremadamente intenso eso es el heavy duty explicado así de manera simple además hay diferentes variantes del heavy duty que es el heavy duty mike mensher y el heavy duty de dorian jades algunos apuestan más por hacer dos series de cada ejercicio pero en realidad una de ellas no es al fallo sino a dos del fallo una del fallo y ya la otra sí que es al fallo total incluso más allá con esas técnicas que usan de de repeticiones forzadas y negativas aguantar la negativa que el compañero te sube y empuja y isométricas y cosas de estas que es una forma de acumular un poco de volumen además de hacer hacer es el fallo pero bueno vale hacer un entreno más corto y extremadamente intenso pros y contras empezamos por los contras o para quien no es pues en principio no es para super principiantes super principiantes son aquellas personas que nunca han entrenado si tú nunca has entrenado te funcionará lo que sea porque hasta que sea el músculo vale que cada entreno sea un desafío un poco mayor que el anterior o sea que el estímulo sea cada vez un poquito mayor de manera que el músculo se adapte tal y cual pero si tú vienes de no entrenar hacer lo que sea ya es hacer algo entonces ya es un estímulo mayor por lo tanto a ti no te hace falta pasar de cero a esos niveles extremos de intensidad y al fallo cuando a ti con hacer a lo mejor una serie normal sin ir al fallo pero una serie efectiva ya es mucho porque pasas de cero series que hacías a una pues ya es suficiente probablemente necesitas más de una a un super principiante le funciona lo que sea incluso entrenar fatal por lo tanto con que cojas cualquier sistema de entreno más o menos bien estructurado ya te da a funcionar pero sobre todo hay un problema y es que una persona que es muy principiante que desconoce la técnica de esos ejercicios que no la puede tener interiorizada porque estarán semanas meses en interiorizar una técnica de un ejercicio empezar a meterle peso y peso y peso cuando no tiene esa técnica interiorizada es un riesgo altísimo de lesión tú puedes coger a alguien meter en un perbanca y muy y muy novato y todo lo que sea pero simplemente porque es novato va a ganar fuerza rápido porque aunque pueda poquísimo pero claro no tiene interiorizado y cualquier cosa a la que ve que le cuesta hace un extraño y es normal porque es muy principiante por lo tanto no es recomendable para super principiantes tampoco es para gente con ansiedad hablo de gente con la ansiedad real una patología ansiosa ansioso depresiva olvidados prohibido para gente con ansiedad porque la gente con ansiedad ya tiene el sistema nervioso castigado y machacado con toda esa ansiedad todo ese estrés pues añadir a eso un sistema de entreno que machaca más el sistema nervioso es reventarlos es condenarte a dormir aún peor estar más estresado cada vez entrenar peor peor te vas a lesionar seguro porque aunque te das de cualquier manera tanta ansiedad ya te ponen riesgo pero con heavy duty es que es que es cuestión de cuando te vas a lesionar porque va a ser ya por tanto gente con ansiedad prohibido heavy duty de hecho os recomiendo que veáis el vídeo que hice sobre cómo entrenar si tienes mucha ansiedad entreno terapéutico que os dejo aquí arriba un enlace también en la descripción que esa sí que es una manera inteligente de entrenar si tienes ansiedad de hecho te ayudará a superar un poquito esa ansiedad junto a otros factores como mejorar tu descanso estilo de vida por supuesto tampoco es para gente que no puede llegar al fallo real o no es capaz de alcanzar esos niveles de intensidad tan altos porque ya he dicho varias veces que no llega al fallo el que quiere sino el que puede si tú eres capaz de entrar en esa zona mental tan exigente y tan oscura que es la que hace sufrir cada repetición cada repetición cada repetición cada repetición la sufrir y sufrir y sufrir y todo ese dolor y al límite y todo tú eres capaz el problema es que la intensidad o la tienes o no la tienes y no se puede enseñar se te puede ser la técnica pero no te puede enseñar a sufrir o sea o tienes esa capacidad o no la tienes es como la tolerancia al dolor o sea cada uno tiene la que tiene y no te va a poder enseñar puedes optimizarla puedes no pero es que es lo que es por lo tanto si tú no eres capaz de alcanzar esos niveles de intensidad de ir al fallo de sufrir o la serie no vas a hacer nada te vas a quedar con un entreno simplemente con poco estímulo y no te va a seguir para nada y esto lo he visto mucha gente que ni siquiera hacía heavy duty siempre intentaba llevar la serie un poco a máximo estímulo a hacer daño a un hacer o sea les ves que están bien están bien con la serie de repente pam se dan como contra un muro en medio de la serie pam y adiós esta gente pues no puede hacer heavy duty porque va de seguir y seguir y seguir pam o sea no es que llegan al fallo es que no responden pam y en cambio hay gente que cuando está acostando y sacan una serie y sacan otra y otra y otra esta gente puede hacer heavy duty evidentemente si te haces 10 repeticiones así el nivel de estímulo al músculo es extremo pero ya digo no llega al que quiere sino el que puede tan poca frecuencia tan poco volumen te exige llegar a esos niveles porque si no llegas que te queda te queda que has entrenado muy poquito ese músculo y encima con poca intensidad por lo tanto no tienes nada además es insostenible a largo plazo para naturales o incluso para no naturales con genética normal más pronto que tarde te darás contra el muro o sea no podrás progresar más y o te encontrarás con una lesión prácticamente en garantizado porque porque este sistema que exige tanta intensidad lo que provoca es que cualquier factor externo al entreno ponga en peligro el entreno y por lo tanto a ti cualquier tema que en carrilas 23 días que has dormido mal vas al entreno y pam y eso lo vas a notar o un estrés en el trabajo y eso lo vas a notar que pasará que llegarás al entreno evidentemente no moverás más peso que el día anterior y sacas más repeticiones llegando al fallo extremo pero pero bueno si llegarás al fallo pero llegarás al fallo con menos peso por lo tanto no ha habido un progreso por lo tanto no va a crecer el músculo pero si has castigado al sistema nervioso porque has ido al fallo extremo o sea has acabado comprometiendo tu recuperación a cambio de nada y tú cada vez de nuevo has estresado al cuerpo para conseguir nada por lo tanto no sirve no sirve para naturales porque la gente normal le pasan cosas en la vida se estresa por temas personales temas de trabajo temas de dinero temas de lo que sea y eso perjudica tu entreno por eso le funcionaba bien a los pros no tipo dorian yates porque es que dorian yates lo único que hacía en su vida era comer entrenar y dormir bueno claro pero es que la gente en la vida real no tiene ese no tiene ese no vive así o sea tiene que trabajar tiene cosas y dorian yates sólo hacía eso le pagaban por hacer eso claro así así cualquiera bueno además dorian yates era una farmacia con patorras claro si tú no lo eres ese factor también importa además recuerda que los músculos se recuperan antes que el sistema nervioso por lo tanto tú puedes llegar a tu próximo entreno notando que no tienes agujetas no tiene no tienes los músculos doloridos cansados y tal y te pones por lo tanto más peso porque estoy bien más peso como que se toca pero tu sistema nervioso no está tan recuperado como debería y a mitad de serie tienes un crash lesión porque puede pasar y esto es muy común entonces con tu serie por tus músculos sí que pueden pero el cerebro está frito el sistema nervioso está frito manda impulsos muy pobres y a mitad de serie te quedan y lesión y esto te puede pasar evidentemente si te pasa con un curre en polea el riesgo relativo pero te pasaron el impulso pobre en una sentadilla o en una hack en un peso muerto y ahí ya está y despídete del entreno durante una larga temporada que bueno quedaría en ya que sí que le funcionó mucho que está muy grande pero se partió más que la camisa de camarón por lo tanto se cumplen a dos cosas además es demasiada presión simplemente es demasiada presión incluso para gente muy avanzada saber que cada entreno tienes que llegar a esos límites que sólo es una serie es una oportunidad es o todo o nada y que si no superas tu entreno anterior realmente el entreno no ha valido para nada o sea es una presión excesiva en mi opinión innecesaria tampoco es para gente con predominancia de fibras rojas o fibras lentas que le llaman porque esta es gente que se beneficia más de un entreno basado en esa quemazón congestión volumen no son son fondistas natos necesitan trabajo 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 no necesitan enteros súper intensos súper pesados estos entes realmente no le hacen nada porque estimulan un tipo de más un tipo de fibras que en ellos no predominan por lo tanto es como trabajar para para conseguir nada no excepto por supuesto castigarles el sistema nervioso que todos tenemos por lo tanto si lo castigan pero realmente no van a conseguir un estímulo muscular notable y nada otro punto frustración la velocidad a la que ganarás fuerza no se va a corresponder con la velocidad a la que ganarás músculo o sea ganarás músculo mucho más lento que ganarás fuerza construir un músculo es un proceso lento ganar fuerza no es tan lento porque tiene un componente muy neural o sea más haces un patrón de movimiento más eficiente te vuelves más sabes reclutar las fibras pero eso no necesariamente te va a dar más hipertrofia que porque la hipertrofia tiene un gran componente de carga de trabajo de volumen de trabajo y de hecho heavy duty te permite progresar muy rápido en fuerza precisamente por eso porque hay muy poco volumen de trabajo y llegará el día en que te darás contra el muro en este caso el muro será tus articulaciones dirán basta de esos pesos tan pesados no lo podrán soportar pero posiblemente cuando llegues a ese punto aún no hayas ganado tanto músculo como querrías por lo tanto tendrás que pasarte otro sistema que te permita estimular crecimiento muscular sin destruir tus articulaciones con pesos tan pesados o tu sistema nervioso y que no te permita recuperarte otro contra es que si no eres muy sabio planificando el entreno estás jodido y aunque lo seas puede que también porque en heavy duty más que en otros sistemas la selección de ejercicios el orden de los ejercicios importa mucho porque determina cómo vas a estimular el cuerpo y qué puede pasar el entreno por ejemplo si tu primer ejercicio del día de espalda o de pierna da igual es un peso muerto y porque es heavy duty tiene un peso muerto al fallo extremo ya me dirás qué haces luego o sea después de un peso muerto al fallo extremo estás destruido no puedes hacer prácticamente nada ya podrás hacer gemelo pero si tú crees que después de hacer un peso muerto al fallo real puedes afrontar un remo con barra y unas dominadas y no sé qué o una sentadilla hack y una sentadilla y una prensa es que no ha sido nunca al fallo real en peso muerto porque te deja destruido y lo mismo por recibir una sentadilla al fallo real o incluso unas dominadas que si bien unas dominadas al fallo real el primer ejercicio te joden todo el entreno de espalda así que es verdad que luego pues a lo mejor puedes hacer tríceps lo que sea y no te molesta tanto por tanto es es importante el orden de los ejercicios pero claro tú puedas pensar ah pues bueno pues como el peso muerto me deja destruido pues lo dejo para el final y lo dejas para el final pero que sepas que has dejado para el final justo el ejercicio que estimula más crecimiento porque es el ejercicio que involucra más músculos y que puedes tirar más peso o sea que vas a mover menos peso en ejercicio diseñado para mover más peso en un entreno que se basa en mover mucho peso y al y a lo bruto pues entonces bueno a ver que sacas no claro si felicidad pues mira yo primero en espalda en vez de peso muerto hago los ejercicios eso no hago un pullover no sé qué bueno vale llegas al peso muerto evidentemente fatigado de todos los ejercicios de antes tiras menos peso entonces cuál es la gracia de un peso muerto si no le puedes poner tanto peso y progresas menos porque es el último ejercicio en un entero basado en la progresión el último contra es que es un entreno demasiado infrecuente tantísima intensidad exige muy poco volumen y muy poca frecuencia muy pocas veces a la semana o el tiempo que sea y llegar al fallo o incluso aproximarse al fallo con buena técnica es una habilidad y una habilidad si la practicas poco pues eres peor en ella que si la practicas más no pues te va a pasar o sea si tu objetivo es mejorar en la sentadilla pesada con buena técnica llegar al fallo pero eso sólo haces una vez cada 12 días pues evidentemente progresarás más lento en sentadilla que si lo haces más frecuente aunque no sea el fallo no es decir por ejemplo y son cosas de lógica si tú quieres ser bueno haciendo dominadas y sólo haces una dominada a la semana no no serás tan hábil en dominadas no progresarás tanto no seas tan bueno en dominadas como si haces tres series denominadas tres veces a la semana o sea esto es evidente no pues eso se cumple también con el entreno cualquiera con cualquier otro ejercicio cualquier otro movimiento entonces por eso decimos si tú encima es principiante que lo que más necesitas es repetir y repetir y repetir un patrón acostumbrarte a llevar esa serie cada vez un poquito más más intensa más al límite tal pues ni puta gracia porque claro lo vas a hacer una vez a la semana si os está gustando el vídeo por favor darle like y acordaos de suscribiros darle a la campanita y por favor compartir el vídeo con aquellas personas a las que creáis que le puede ayudar y ahora vamos con los pros a quien si le puede resultar útil este tipo de entreno uno a quien no tenga mucho tiempo para entrenar o le cueste rendir durante mucho tiempo mantener la concentración durante mucho tiempo en el entreno es aquello que no puedes concentrarte muchas veces en muchas edad y conforme pasa el entreno cada vez estás más agobiado te cuesta más concentrarte menos focalizar de dan ganas de irte o otra serie esta gente que dice le pones cinco series de un ejercicio y va por la segunda y todavía quedan tres más bueno pues pues para esta gente puede ser útil no el saber que sólo tienes que hacer una serie vas a afrontar ese ejercicio es mucha presión pero sólo es una serie y cuando se acabó ese tiempo ya está se acabó el ejercicio ya te liberas no pues para esta gente le puede resultar útil también puede ser útil para principiantes ojo no para mega principiantes cuando digo principiantes puede decir gente que lleva por seis meses un año entrenando principiantes que tengan un interés en progresar en fuerza y la hipertrofia como algo secundario o sea que ese es el principiante que disfruta el desafío de mover cantero más peso alimentar su ego en el buen sentido no es algo que le gusta le gusta sentirse que es cada vez más fuerte pues este tipo de principiante le puede llegar a cundir porque aún le queda mucho tiempo quizá un año o dos antes de darse contra el muro y acabar frustrado y crujido y tal por lo tanto durante esa fase que todavía es principiante pero la fase de principiante puede durar tres años pues bueno si todavía te quedan dos pues puedes disfrutar dos años tienes que estar ganando meter mucho más peso cada entreno ganar músculo por supuesto pues otros está bien no llevas dos años gimnasio cuando siempre es banca 160 y empezaste con 4 40 kilos pues eso te puede alimentar pero luego ya cuando llegues a esos 160 ya me explicará cómo progresa con heavy duty pero bueno tienes por delante años de disfrutar del entreno porque no también puede ser útil para la gente pachorra esa gente que no se estresa por nada duerme como un tronco duerme aunque caiga un bombardeo nada estresa come bien nada le preocupa pues bueno para esta gente le puede ser útil es justo el caso contrario de la gente que estira ansiedad por eso por ejemplo hay muchos adolescentes que si sucribe contacto es es heavy duty les va bien porque que hace un adolescente moderno occidental básicamente nada hace hace la vida de dorian james o sea tiene techo y comida a coste cero lo único que tiene que hacer es ir a la escuela que el nivel es cada vez más bajo por tanto más fácil y luego ya está o sea es el comer dormir y entrenar mira qué bien no pero en esa fase salvo que seas una adolescente con ansiedad pues te puede ir bien y encima ganarás fuerza y tal y cual y serás el más fuerte de tus coleguillas y tal entonces bueno pues pues tener ese beneficio añadido también le puede ser útil a gente con predominancia de fibras blancas o de fibras rápidas este tipo de fibras se benefician más de ese peso pesado intensidad movimiento explosivo no simplemente por esa composición se pueden no ir de seis a diez repeticiones no más bien bajas basados en la fuerza se van a beneficiar más ganarán mucha fuerza y bastante tamaño simplemente porque sus su composición de fibras musculares responde bien a este tipo de entreno también puede ser útil para aquellos que quieran un cambio de aires temporal radical puede ser un soplo de aire fresco para personas que hacen lo contrario es decir si tú estás entrenando 6-7 días a la semana entrenos de altísimo volumen de dos horas pasar a entrenar 3-4 días a la semana entrenos de 60 minutos una serie por cada ejercicio menos ejercicio puede ser un soplo de aire fresco pero ya ostras como que está y simplemente por el hecho que es algo tan diferente es un estímulo tan distinto para el cuerpo puedes tener resultados pero temporal es la clave es decir durante 23 meses hacer eso después y además te beneficias ganas fuerza quizá un poco de esa fuerza luego la puedes trasladar a tu a tu entreno que siga al heavy duty un pequeño break que llaman de lo que estés haciendo normalmente en esa misma línea también puede ser útil para aplicarlo sino a todo el entreno a esos músculos pequeños rebeldes es que trabajas con ejercicios de aislamiento si tú por ejemplo estás trabajando escribir de aislamiento pues yo que sé para gemelo o para bíceps o para la cabeza lateral del hombro con volumen y quemarlo y congestionarlo y tal y no te responde como quieras te repetiza un cambio radical de en ese ejercicio meterle peso pesado ir al fallo más allá del fallo repeticiones forzadas no sé qué tu compañero de la te suba al brazo y tú sólo aguantes la negativa no sé que todo eso te puede beneficiar por lo mismo porque es tan diferente que quizá ese músculo rebelde cabezón que no quiere crecer ahí le da el empuje que necesita para crecer pero la clave es eso sólo para ejercicios de eso de aislamiento porque aunque vayas al fallo en esos ejercicios ve no te compromete tanto la recuperación como ir el fallo peso muerto sentadillas dominadas remo con barra de 10 y por último a quien le puede ser útil a quien le gusta entrenar así la clave del éxito de cualquier entreno es la adherencia que te guste hacerlo que seas capaz de ser constante con él durante años y años y años y años cuál es el mejor entreno el que estés dispuesto a hacer más años por lo tanto llegarán los resultados más tarde más temprano con más lesiones con menos pero si estás dispuesto a seguir con él evidentemente tendrás resultados deciros que yo probé heavy duty en mis primeros meses de entreno y no me gustó la verdad que no me gustó no me lesioné pero me gustó no tuve resultados pues puede ser que porque yo tengo predominancia de fibras medias o incluso de fibras lentas más que de fibras blancas no respondí la verdad que bastante decepción si gané un poco de fuerza en los ejercicios simplemente porque es lo que digo cuando eres principiante vas a progresar muy rápido en fuerza en que hagas lo que hagas simplemente porque es que es principiante tienes noob gains no de hecho estuve noob gains bastante mediocres pero bastante decepcionado con con el entreno y no lo suelo recomendar para nadie excepto casos puntuales y cosas hay pequeños casos muy excepciones para población general no recomiendo un entreno heavy duty si vosotros habéis probado el heavy duty por favor dejadme en los comentarios que os pareció qué resultados tuvisteis etcétera etcétera y acordaos que lo que he dicho son consejos generales si estás interesado en un plan de entreno o nutrición personalizado puedes contactarme por mí la filosofo de gmail.com o por instagram hasta el próximo vídeo